Yo soy el segundo de la clase. Dos por una, equis. Dos por dos, eso. Dos por tres, otro. Dos por cuatro, qué sé yo. ¿Se debe algo? Veinte duros. Hombre, veinte duros por apretar un tornillo. No, eso gratis. Los veinte duros se cobran por saber qué tornillo había que apretar. ¡La luna! ¡Estoy en la luna! Todos los miembros de ASUME, la Asociación del Humorismo Español que presido, recordamos desde que se nos fue a Tony Leblanc con un partido benéfico entre humorista y artistas amigos contra toreros. Y ahora queremos aumentar ese homenaje con esta canción, mi amigo Tony Leblanc, para recordar que el día 7 de mayo cumpliría 100 años. Queremos que nadie se olvide de que Tony Leblanc fue uno de los grandes de la escena y del humor en España del siglo XX. Gracias, Tony, por todo lo que nos enseñaste. Querido padre, en mi propio nombre y los de mis hermanos, te dirijo estas palabras escritas por tu amigo Joaquín Gómez de Segura. Lo hago con la voz de ese personaje entrañable, don Anselmo Carrasclás. El sentimiento que decirte anhelo, te expreso desde aquí como hijo tuyo y con cariño inmenso mando al cielo. De padre y con mamá fuiste un modelo y de los dos sentimos tanto orgullo, vuestros hijos que os adoran. Querido padre, como dice la canción, pasarán más de mil años que el arte del humor seguirá teniendo sabor a ti. Te queremos. Yo tengo aquí su libro, naturalmente, le compré, como todo aquel que ama profundamente a este señor. Dice él, a mi vejez pienso en lo que me costó ser famoso. Jamás me conformé con un éxito, pues sé perfectamente que una golondrina no hace primavera. En mi profesión son necesarios muchos triunfos para que un país como el nuestro te admita, te respete y te quiera. Pero soy un hombre de suerte. Cientos de golondrinas artísticas me anunciaron que quizá un día me viese obligado a escribir estas memorias. Lo firmó él en 1999 en este libro que tengo yo aquí, Tony Leblanc, Esta es mi vida. Y hoy cumple 90 años. Y hoy cumplo yo uno de mis sueños después de 36 de profesión. Saludar a Tony Leblanc. Buenos días, Tony. José María, buenos días y gracias. A ti. Gracias por la bondad, la generosidad de tu cariño en las expresiones que estás diciendo hacia mí. Mis compañeros lo saben, después de ya también una trayectoria profesional mía en larga, no como la tuya, naturalmente, es porque tú cumples 90 de vida y 83 de profesional. Debuté a los siete años haciendo el protagonista de la obra del Entremesa y los hermanos Álvarez Quintero, El Contrabando. A los siete años ni sabía lo que era el teatro, ni si era actor ni nada. Me hicieron, lo aprendí porque me tuvieron que decir, yo no lo leía perfectamente y lo hice. Y luego hice cuatro horas más, lo dejé para aprender a bailar y aquí me tienes. Luego vino la televisión, los últimos de Filipinas, el teatro y aquí me tienes con el placer de estar contigo en la copia. El placer es el mío, Toni, porque además mis compañeros lo saben, en donde yo me siento, en la pared, en una pared que tengo a la derecha junto a una ventana. Quiero que lo diga Mónica, ¿qué tengo puesto yo ahí? La foto de Toni Leblanc. ¿Con qué escudo? Con el del Madrid, claro. Naturalmente, en sus dos amores, Toni. Mis dos amores, Toni. Os oigo un poquito lejanos. Bueno, pues te voy a levantar un poquito la voz, Toni. Os oigo un poco el toro. Vale, Toni. Oye, he visto todas tus películas menos una. ¿Cómo? He visto todas tus películas menos una. Una isla con tomate. Esa yo no la he visto. ¿Dónde está? Esa fue una película peor española. Está producida, escrita, musicada, dirigida por mí. Y contate conmigo, José Ludo Puefáquez, Antonio Garisa, un gran reparto. Pero la censura de entonces, como salía una chica con un bañador enterizo de arriba abajo, dijo que no era correcto y que era muy fuerte y cortó toda la película. Y entonces hice cosas de esa tierra fabulosa como es Valencia, del Saler de Valencia. Y pero que el argumento y todo se fue al garete. Y eso no es una película. Lo que sí es importante es en la primera, el pobre García, y la segunda, los perigüeños, donde fui todo. Y creo que agradó mucho porque el público, el premio más grande que tengo a parte de vosotros, de los medios de comunicación, y hoy en el día de vosotros, la COPE, y tú, José María, es que soy un personaje, dicen que el más veterano, el más polifacético, el más premiado y más querido. Esto último, con los títulos de ilustrísimo y excelentísimo, esto del cariño y esta atención vuestra de los medios de comunicación. Y hoy en la COPE es de lo poco que creo, Dios quiera que me equivoque, que pueda vivir y hacer algo artísticamente, este es lo más importante que he recibido en mi vida. Tony, no te quiero entretener, no te quiero molestar, solamente en nombre de todos los oyentes de mi equipo, en el mío propio, felicitarte por estos 90 años. Dios quiera que sigas con nosotros y de verdad, de todo corazón, enhorabuena por todo lo que nos has dado y nos sigue dando, como actor, como persona, como madrileño, como todo, Tony. Así que, no te quiero entretener más. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte y que siga en la COPE, oyendo a todos y a ti, José María. Gracias por todo. Gracias, Tony. Que pases un estupendo día. Muchas gracias. Pues ya he visto, amigos, esta fue mi única y también la última entrevista que se le hizo a Tony Leblanc, precisamente cuando cumplía esos 90 años. El 24 de noviembre, como todos sabemos, se nos marchó. Les presento al invitado que tenemos a continuación, Joaquín Gómez de Segura y Mayorka. Bienvenido. Gracias, José María. Echamos en falta una cosa en Asumes, igual que hemos peleado por Chiquito de la Calzada, uno de nuestros grandes, de nuestros grandes del humor, aunque él no, nació como humorista, pero luego se metió, como todos sabemos, y tiene una estatua maravillosa de Ramón Chaparro, en Málaga, en el parque que lleva además un hombre, mirando al mar. Y es que en Madrid antes nos cuesta una estatua para salir Leblanc. Madrid merecería, tanto o como una estatua, merecería una calle. Merecería una calle, lo mismo que la tiene Emilia Vincioso de Olón. Merecería que en Madrid se le pusiera una calle. Esto se lo comunico desde aquí a quien corresponda, pero merecería una calle en Madrid. Sí, y si quieres se lo digo con unas palabras que voy a improvisar que traigo aquí escritas. Voy a improvisar que traigo aquí escritas. De recursos fue un actor infinitos que sabía crear una melodía como un gran compositor. Fue sin duda del humor totalmente un soberano, creativo del mariano estilo de hacer reír. Tuve el placer de escribir con el mismo mano a mano. A Tony Leblanc que fue del humor una valide, bien merece que en Madrid una calle se le dé. Con su buen nombre, ¿por qué? Fue en su tierra tan querido y además de haber nacido en el gran museo del Prado, madrileño enamorado de la villa nuestra ha sido. A quien corresponda, de verdad, desde aquí lo pido. Por favor, pongan una calle en Madrid que se llame calle de Tony Leblanc. Muchas gracias, muchas gracias, José María. Ha sido un gran placer para mí reencontrarme contigo después de 22 años que nos dimos cita en los estudios de la COPE. Sí, señor. ¿Y quién ha sido el culpable? Tony Leblanc. Exactamente. Tony Leblanc, que para él y su memoria desde aquí mando el más cariñoso y fuerte abrazo. Pues nada, seguimos en este maravilloso documental de Asumes, en honor de Tony Leblanc. Mi querido Tony, tú decías, no os preocupéis cuando muera porque nací para quitaros preocupaciones. Y lo conseguiste. También dijiste, hacer reír es una cosa muy seria y te lo tomaste en serio. Tu vida, lo siguiente intensa. Variedades, cine, teatro, baile, comedia, humor, escritor, radio, televisión, fútbol, boxeo. Pero lo mejor que hiciste en tu vida fue ser un gran hijo, un gran marido, un padre excelente, abuelo y amigo maravilloso. Uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Desde mi modesto lugar en el árbol de tu vida, recordaros a Isabel y a ti como una familia entrañable. Y fiel a tus amigos, uno de ellos mi padre, que compartió muchas andaduras en tu vida. El cielo se ilumina muchas noches con una estreña que me mira y me guiña. Y seguro que sois vosotros que desde allí nos mandáis vuestra luz. Un beso, amigo. A ritmo de paso doble y chotis voy a contarles la historia En las tablas teatrales y en el cine fue su triunfo señalado. Tuvo el arte en los pañales, porque vino al mundo en el Museo del Prado. Tonile Blanc, todo un galán desde Madrid, fue más castizo que Neptuno y Lacibelex. Tonile Blanc, con sumo afán, fue cabecera de los más grandes carteles. Tonile Blanc, de los que dan la nota fuerte en la matrícula de humor. Tonile Blanc, el capitán, general fue de la revista, sí señor. El cine donde se hizo famoso le despidió con orgullo Y de un actor prodigioso la talla dio con el arte genial suyo Tonile Blanc, fue tanta su maestría, personaje se encarnó de envergadura. Con buen arte y simpatía, un torrente nos dio de gracia segura. Tonile Blanc, todo un galán desde Madrid, fue más castizo que Neptuno y Lacibelex. Tonile Blanc, con sumo afán, fue cabecera de los más grandes carteles. Tonile Blanc, de los que dan la nota fuerte en la matrícula de humor. Tonile Blanc, el capitán, general fue de la revista, sí señor. Tonile Blanc, el capitán, general fue de la revista, sí señor. Tonile Blanc, el capitán, general fue de la revista, sí señor. Soy madrileño, casta, casta del tiesto vulgar no es algo Que el rabo largo gasta porque de casta le viene al galgo Por sus hechuritas y agarraditas del fino talle. Por el día y por la noche me persiguen hasta en coches la cosa por demás. Y mi padre el otro día de esta forma me decía Pero Tony, ¿qué las das? Padre, ¿qué las voy a dar? Cariño, nada más que cariño. Pero cariño del chachi, del bueno padre, del que vale. Gracias. 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 Gracias.